Y ahí te va chiquitita Esta es la recién casada chiquitita, Dios te guarde A cumplir con tu marido y aunque te levantes tarde Le preguntan sus papás, mi quita como te ha ido Papacitos de mi vida, ya no aguanto a mi marido De que te quejas chiquita, no te hagas la arrepentida Ahora aguántate el paquete que tú te has echado encima Ella se sentó a llorar como si fuera criatura Pidiéndole a San Antonio, vale a más, que dará viuda San Antoñito bendito hasta tu linda capilla Si tú me haces el milagro te vendré a ver de rodillas De que te quejas chiquita, no te hagas la arrepentida Ahora aguántate el paquete que tú te has echado encima Madre 8, no te hagas la arrepentida San Antonio, vale a más, que dará la arrepentida Planeta es el milagro te vendré a ver de lo que tú te hagas la arrepentida Gracias.